La productora audiovisual 13 grados se alza con el galardón a la iniciativa emprendedora de los premios Hermano Celestino, que organiza por cuarto año consecutivo Ciudad de la Educación San Gabriel, gracias a la cátedra Caja Viva Caja Rural de Burgos. Y simplemente resumir lo que es el emprendimiento en el eslogan de San Gabriel, la amor, omnia, vinci, que es que el trabajo lo hace todo, con el trabajo se consigue todo. Muchas gracias, gracias a Enrique, a San Gabriel, Ciudad de la Educación y gracias a todos. La empresa 13 grados, formada por el tándem de Fabián González y Nacho Rodríguez y por Juan Gómez, celebra este año sus 13 años en el sector y pretende seguir ampliando sus miras, contratando a más personas, renovando sus equipos y dando formación. Tres finalistas optaban a este galardón, Ángela Rivas Estudio Gráfico, Dovo Aranda y 13 grados. Tres iniciativas emprendedoras de la comarca que también se llevaron su premio. También fue homenajeado el empresario Gerardo de la Calle. Seguido de nacimiento, Gerardo llegó a nuestra localidad en el año 1958, trabajando al frente de su empresa hasta el año 2004, año en el que delegan la figura de sus cuatro hijos. Contribuyendo desde siempre al mundo del balomano y al ciclismo, el grupo Gerardo de la Calle también es conocido por el polígono Prado Marina y la repertura del ramal ferroviario. Un buen director de orquesta, si no tiene buenos alumnos, no hace nada. Pues esto es muy parecido. Ya sabéis que yo siempre, a pesar de mi temperamento, he sido humilde. He querido a la gente, os he querido. Cuando íbamos de patrona por ahí, yo les decía, mi gente y yo trabajamos. Si nos tiene que cobrar usted más, nos lo cobre, pero nos dé bien de comer. Ese era mi lema siempre. La sorpresa de la gala fue el premio Pupiter Gabrielista, que fue otorgado a Alicia Meléndez, profesora del Colegio Virgen de las Viñas, recientemente fallecida. Su hijo, Jorge Bermejo, presidente de GEARCO, fue el que recogió el premio, lavando la figura de su madre. Raquel González, alcaldesa de nuestra localidad, también quiso alabar el papel de estos premios, que apuestan por la creación de empresas. Sirve, estamos convencidos, de instrumento para el fomento y el impulso del espíritu emprendedor, premiando y reconociendo la labor de aquellos empresarios y emprendedores, veteranos y jóvenes, en unión, que con su esfuerzo y dedicación contribuyen día a día a crear riqueza y a generar empleo en nuestra tierra. Todos los finalistas se llevarán grandes premios. Me recuerda a Antonio Pastor que los agraciados, los premiados, también, además de la ayuda económica que reciben de la Cátedra Fundación Caja Viva Caja Rural de Burgos, que saben todos ustedes, que es por valor de 1.500 euros, también hay tres becas por el 75% de un máster en dirección de empresas en la Universidad Udima y el resto de finalistas por el 25%. Y, a su vez, cuando la empresa cumple los requisitos que establece la Fundación Michelin, pues 1.000 euros por cada puesto de trabajo creado con el límite de 18. Cabe destacar que en el año 2016, en la provincia de Burgos, se crearon 570 nuevas empresas.